Hola a todo el mundo, soy Kelasen del canal Overloading1000 y estoy aquí con un gameplay comentado de Diablo 2 en castellano, evidentemente. Bueno, si algunos visteis el capítulo anterior, aquí podéis ver, estamos haciendo la segunda quest del acto 2, en la que se trata de hacer el bastón orádrico. En el anterior vídeo conseguimos el cubo, hoy vamos a conseguir el cedro. Y bueno, si no visteis el vídeo anterior o lo que sea, os comento que estamos jugando con personajes incondicionales, lo que le da bastante emoción al juego, ¿no? Porque normalmente, bueno, es emocionante de por sí, Diablo, ¿no? Bastante complicado y tal. Pero, no sé, me gusta que sea realista, por así decirlo. Si mueres, mueres y ya. No hay respawn ni nada, ya te puedes ir haciendo otro personaje, tirar el ordenador por la ventana, lo que veas más conveniente. Bueno, aquí veis los escarabajos estos, vale, aunque no lo parece, mirad, ¿habéis visto cómo me ha bajado casi un cuarto de la vida en un momento? Vale, estos escarabajos son un peligro total, es decir, cada vez que les pegas te lanzan un hechizo de rayos, ¿no? Que, en serio, es una molestia porque cuando se te juntan muchos y les pegas a muchos a la vez, eso parece una central eléctrica de lo que hay ahí. Suerte que mi compañero Mark, el que, si os lo, aquí, cuidado, cuidado, trapeado, estoy trapeado, los dos mercenarios no me dejan pasar. Mark está ahí lanzando flechas, ala, ala, poción, poción. Momentos tensos en los que se suda bastante. Lo que os comentaba, mi compañero Mark no está en el live debido a problemas técnicos. Una pena porque había quedado bastante interesante, pero bueno, me tenéis a mí. Si queréis algo suyo, ha subido un, mirad aquí, mitad de la vida, poción, jefe. Si queréis algo suyo, ha subido un gameplay comentado del Dissidia 0-12. Bastante bueno, la verdad, muy interesante, explica cómo manejar a su personaje, cosillas del juego y tal. Y, la verdad, muy entretenido. Así que bueno, uno él, uno yo. Bueno, hablando un poco del gameplay en sí, yo os adelanto que en ninguno de los dos morimos. Spoiler, ¿no? No ha sido excesivamente difícil, salvo estos momentos en los que se te juntan miles carabajos, incomodan bastante y tal, pero bueno, por lo demás todo bien. A nivel 18 se va bastante sobradillo ya para esta parte. Aunque bueno, a nivel 25 contra Duriel con un bárbaro se va justo. Así que, más nos vale farmear y tal, un poco. En esta zona, como veis, la mayoría de los pasillos son solo para una persona. Entonces yo, que soy el tanque, me como la mayoría de los estos del veneno. Bueno, aquí podéis ver el nombre de mi personaje, se llama Cardrogo. No sé si os sonará de algo, es bastante posible que sí. Los que queráis podéis intentar adivinar por los comentarios y tal. Aquí os enseño mis estadísticas, las cuales voy intentando nivelar. Bueno, aquí en grito tengo 9 puntos, en dominio de la espada 7, si no veo mal. Y bueno, este es mi equipo, el casco de la no sé qué, que es un yelmo astado de toda la vida. Me da 2 puntos en esta habilidad, piel de hierro, la cual me da un 40% de defensa extra. Es una pasada, o sea, bastante bien. Aquí, bueno, las habilidades de ataque algo escasas. El choque está bastante bien, aturda al enemigo. En este gameplay me saco ya la siguiente, que se llama concentrado, concentración, algo así. Que lo que hace es aumentarme un 100% mi defensa y alguna cosilla más. Muy bien también, útil donde las hay en este modo de juego. Y bueno, aquí envenenado, siempre envenenado, la verdad. Bastante molesto. Antes, después, perdón, casi me matan por el veneno. Aquí poniéndome pociones, porque me han hecho sudar estos enemigos bastante, la verdad. Ahora me diría algo así como, si tú sudas, pues vale. Pero bueno, aquí avanzamos, a dar revuelta en círculos. Sí, interesante de donde los haya, esta acción. Bueno, ahora hablando un poquito sobre el canal, ¿no? Overloading 1000 y tal. Bueno, en este canal os vais a encontrar lo que queréis ver, la verdad. Porque nosotros nos lo pasamos genial probando juegos nuevos que nos podáis decir, comentándolos, haciendo lives, de todo un poco. Es una gozada, la verdad. Y además poder subirlo a YouTube. Cuidado aquí, las langostas negras. El enemigo más currado de todo Diablo 2. Nubes de píxeles, ¿vale? Aquí, mirad, píxeles, píxeles everywhere. A 800 por 600 ahí, partiéndolo. Y bueno, lo que os decía. Podéis encontraros un poco lo que queréis. Podéis pedirnos que hagamos gameplays comentados. Si hay algún juego así de ordenador, no sé, Game Boy Advance, PSP... Que queráis probar o queréis saber nuestra opinión o no sé, un poco lo que sea. Podéis pedirnos que hagamos un gameplay, un live, dual o no sé. Ya veremos lo que se nos ocurra y lo que se os ocurra a vosotros. Podéis dejar vuestra opinión, sugerencias y tal en los comentarios. Y bueno, pues el objetivo del canal es un poco pasárselo bien, ¿no? Y dejarse aquí la voz comentando. Seguramente algún día de estos veréis Warcraft 3. Aquí, nivel 2 o 3. Sí, nivel 3. Del co-build de los gusanos. Algún día de estos seguramente veréis aquí, para arriba o para abajo, donde vas. Veréis Warcraft 3, Fruit and Throne, partidas online. Generalmente un jugador contra un jugador. Porque, bueno, he estado intentando sacarme algún gameplay para hoy y tal. Pero entre que hacía casi un mes que no jugaba y que no he tenido mucha suerte con las partidas. El programa de vídeo me da lag y tal. Bueno, no he conseguido sacar nada decente. A ver si para mañana o pasado hago algo así. Y bueno, decir que casi todos los días tendréis lives de... O al menos comentados, ¿no? De Diablo. Porque es un juego que nos gusta bastante, tanto a él como a mí. Aunque aquí el pro es Merc. Yo solo soy el tanque, ¿no? Tú tira para adelante, que si te matan no pasa nada. Y bueno. Realmente, sí, veréis vídeos casi todos los días. De Diablo, uno fijo, casi todos los días. Si no tenemos nada que hacer en especial y tal, seguro. Diablo. Y luego, pues depende de lo que nos vaya apeteciendo. Warcraft 3. Puede que algo de Elder Scrolls. Oblivion. Alguna misión chorra o divertidilla. Podéis pedirnos alguna guía también. Si queréis de algún juego. Alguna videoguía. Bueno, aquí atentos. Subida de nivel. Subida de nivel. Si no me equivoco, aquí me subí la... Ay, que no le doy, no le doy. Si no me equivoco, aquí me subí la vitalidad, ¿verdad? Sí, la vitalidad. A 50 y o a 60. Y bueno. He estado aquí. Me subo espada. No sé, no. No, no, espada no. Me voy a poner... Anda, concentrado. Me la voy a poner. Bueno, me pongo concentrado. La verdad, una habilidad bastante interesante. Que como os he dicho antes, nos da un ataque impresionante. Una defensa impresionante, perdón. Y eso que es un ataque bastante curioso. Pero útil sin duda. Bueno, aquí, gastando pociones como un loco. Los escarabajos. Ya habéis visto qué cantidad de vida me han quitado en un momento. Otra... Bueno, otra de las cosas que... Estamos planteando hacer con el canal. Aquí me pongo la habilidad. Es subir gameplays comentados de Dissidia. Porque es un juego al que los dos, más meh que yo realmente. Le hemos metido muchísimas horas. Nos ha gustado muchísimo ese juego. Nos parece una pasada que da posibilidades infinitas de entretenimiento si tienes un amigo contra el que jugar. Y aunque no lo tengas, también. O sea, una pasada. Bueno, aquí me han quitado un cuarto de la vida en un momento. Casi un tercio. Y bueno, lo que os decía. Dissidia, Warcraft 3... Lo que nos vayáis diciendo. Lo que se nos vaya ocurriendo. No sé. Bueno. Sobre todo decir que... Juegos de consolas, de videoconsolas, Xbox, Playstation... En general, no subiremos porque no tenemos capturadora aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. La vida, ¿a dónde vas? Cuida. ¿A dónde te has ido, tío? Yo os decía. Muy peligroso. No subiremos gameplays de consolas. Porque básicamente no tenemos una capturadora de momento. Y bueno, ya tenéis otros canales en los que hay un montón de gameplays de... No sé. Call of Duty. Skyrim. Que estaban ahora estas cosillas. Battlefield. Bueno. Pues como... Más o menos de los juegos en los que faltaban gameplays comentados eran estos así un poquillo... Anticuados ya. Pero que tienen su comunidad. Y su público y tal, ¿no? Pues hemos decidido que nos vamos a centrar en esta clase de cosas. Y sobre todo cosas divertidas. O sea, para nosotros estarnos unas risas es lo principal. Y bueno. Será lo que intentaremos llevar un poquito al canal, ¿no? Vale. Aquí buscando el camino. Estos momentos de diablo. Cuando te vas hasta una punta del mapa. No hay nada. Sabes que te tienes que ir hasta la otra. Te vas hasta la otra. Tampoco hay nada. Son un poco agobiantes, ¿verdad? Aquí me voy. Me voy. Para arriba, ¿no? A la izquierda. Me sigue aquí VKL.net. Con su... Amazona. Por ahí no es, tío. Por ahí no es. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay, quita, quita, quita. Tendréis que haber visto el live. Qué gritos me pegaba el tío. Bueno. Decir que estamos jugando en Battle.net, por supuesto. Porque... No sé. Es mucho más interesante si alguien se quiere unir a... A nuestro grupo y tal. Bueno, aquí la sala del cofre con el gusano gigante. Madre mía. Si alguien se quiere unir a nuestro grupo y tal, pues es mucho más sencillo. No sé. Que seguramente veáis alguna incorporación nueva del grupo. Incluso cuando alguno de los dos muramos puede que volvamos a empezar otra vez con nuevos personajes. Y bueno, queda muy poquito de gameplay ya. Aquí, cuida, el escarabajo. Te has atascado, te has atascado. No puedo atacarle. Vaga para atrás, para atrás. Mercenarios, hacer vuestro trabajo. Subimos. Arriba. Eso es. Bueno, mi bárbaro, la verdad, pega duro y tal, pero... Algunos golpes te cuesta... Te cuesta encajar, así que... Si tenéis algún consejo en los comentarios y tal... No sé. Yo personalmente estoy pensando en subirme la destreza. Mira, aquí el gusano, veneno, veneno y más veneno. Que lo estoy dando, lo estoy regalando. Y bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Like y favoritos. Si os ha gustado, suscribiros para más vídeos. Y bueno, aquí cogiendo la armadura. No me cabe, no me cabe. Tírala. Cuida que viene este y me la coge. Quita, quita, quita. La armadura es mía. No te digo nada, no te das cuenta. Esto aquí. Esto allá. A ver, cógela. Bueno, luego la armadura no fue gran cosa, la verdad. La vendí al mercader, pero bueno. Ya tenemos el cubo horádrico conseguido. Aquí nos va a salir. Y también tenemos el bastón horádrico. Lo cambiamos por el hechizo, por las saetas. Toma, marca. Saetas, para ti. Y bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Like, favoritos. Suscripciones. Si no os ha gustado, pues bueno. ¿Qué se le va a hacer? Lo intentaremos seguir haciendo bien. Y un saludo. Hasta luego.